¡Hola compañeros coleccionistas, amantes del custom, del zamak y del plástico caro! ¿Cómo andamos? Espero que estén teniendo un excelente día, los saluda aquí en su compita, el del ¡Qué rollo con el pollo viejo! Echándonos otro custom compañeros, estoy en el medio, en el proceso de hacer una Chevy 83, así es de que si estás interesado en ver el resultado de esta camioneta, no te quiero espolear, no te quiero dar adelantitos, prefiero que lo vayas descubriendo poco a poco como va el avance, ahorita estoy en el proceso del pulido, aquí lo tenemos, miren, aquí está, ya le echamos su lijada, ahorita la vamos a pulir, para que quede lo más, lo más limpiecita que podamos, como pueden ver, ya está espejo, pero le hace falta la pulida, y pues vamos a echarle dos tonos de pintura para que se mire mamalona, ya se la saben, puro tacuache, no quema, pura Chevy 83, y pues así comenzamos este video compañeros, espero me apoyen en esto de los videos del custom, ya que ahorita pues no hay cacerías compañeros, ya hay bastante gente y muy pocas piezas, lo cual nos ha hecho a optar por otros métodos de contenido, así es de que, pues por ahí estoy poniendo a videos cortos, de las piezas que tengo, algunas son exclusivas de acá de Estados Unidos, espero y les gusten, así que los invito a que miren los videos cortos, dejen su like, compartanlos, y pues este video también, échenmele apoyo, dejen su poderoso like, suscríbete si eres nuevo, y pues ahora sí compañeros, sean bienvenidos todos, vamos a darle al pulido, ánimo. Bueno, pues vamos a ponerle su, su pastita, su cremita, para empezar a, para empezar a pulirla compañeros, así es de que vamos a pegarle una, una buena, una buena pulida, que quede, que quede al cienazo, vamos a comenzar, ánimo. Bueno, pues ya que le dimos una pulida, esto nomás, es como más o menos, para mostrarles, como, como va el proceso, no, ahorita ya, este, fuera de, de lo que es cámara, le voy a pegar una, una buena, una buena pulida, miren, ya ven, ya ahí se, empieza a reflejar todo el show, así es de que, bueno, pues fuera de cámaras, yo le voy a pegar una buena, una buena pulida, ánimo. ¡Gracias! 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 Bien compañeros, pues como pudieron ver las fotos, que le tomamos a la, a la Chevy, Miren, ahí está ya terminadita La verdad que esta me gusta Como queda con las llantas que tienen Originales Miren La Ratfing con el Mario Miren Ahí lo pueden ver Más mejor Miren 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 Miren